Hacemos todo lo que es valor agregado de lana de oveja y también de alpaca, que hay un productor aquí en Río Cuarto, son lanas de la zona, digamos, y se hace todo el valor agregado desde la materia prima, digamos, hasta la prenda tejida final, o sea, todo el proceso. ¿Cuánto hace que está con este proyecto? Y ahora unos 10 años más o menos, sí, sí, sí. Desde que comenzó Fericambio, cuando comencé yo con un grupo de mujeres que nos ayudamos, yo hacía la parte del hilado y ellas hacían la parte del tejido, después incluimos el fieltro, y bueno, así se van adquiriendo nuevos conocimientos sobre nuevas técnicas textiles y se van a aplicar. También trabajamos con seda, vamos agregando lo que se puede.